Este es un día especial, un día especial para El Salvador, un día especial para este país, del Salvador que es el país de Monseñor Romero, pero cuánto más para esta ciudad, ciudad Barrios, que tuvo la dicha de ver nacer al profeta y que todos los obispos y cardenales de Centroamérica nos visiten, es una bendición especialísima, es una gracia especial del Señor. No hay palabras para expresar esta emoción, como usted dice, tan linda, de haber estado aquí con todos los señores cardenales, alzobispos y obispos del ritmo centroamericano, que aman tanto a Monseñor Romero, que nos están expresando con su presencia que Monseñor Romero es muy importante para la Iglesia. Primero Dios, pronto vamos a tener a Monseñor Romero ya canonizado. Primero Dios, estamos orando al Señor. Entonces yo quiero aprovechar para agradecer ante todo al Papa, su cariño a Monseñor Romero, pero también a los señores cardenales, a los señores obispos, señor cardenal Oscar Andrés, que ha estado con nosotros, y a todos los sacerdotes y, por supuesto, a todo el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, como le llama el Papa Francisco, que está aquí, que está con Monseñor Romero. Entonces agradecer a todos y pedirles que sigamos unidos, amando a nuestros mártires, siguiendo sus huellas, caminando el camino de la fe, acompañados de nuestros mártires. Y que el Señor Jesús, por intercesión de Monseñor Romero, y de todos los mártires de la Iglesia, les bendigan abundantemente, abundantemente a todos. Muchísimas bendiciones. Muchas gracias. Gracias.